El que quiere hacerse bolivio, el que quiere hacerse bolivio. Bueno, y así las cosas, entonces, Lenín Moreno, un tipazo, revisó los casos. Y le mostramos, mira Lenín este caso, mire este otro, yo llamaba a agentes del ejército, los sentábamos frente a Lenín y le contaban, decían, sí, señor vicepresidente, esto es una realidad. Entonces, ahí empezó, empezó el asunto. Entonces, Lorena Escudero, la ministra de Defensa, se compromete formalmente conmigo luego de un congreso que hacemos en Loja. Hacemos un congreso en Loja donde estuvo mi compadre Maussan. Entonces, en ese congreso recogimos 17 mil firmas en el parque, más otras 30 que ya teníamos recogidas en otras ciudades, ajustamos las 50 mil firmas. Y fuimos llevando esas 50 mil firmas con la casta de Vilcabamba, la fuimos llevando a la presidencia, ¿no es cierto?, a la vicepresidencia, y le dijimos, Lenín, este es un pedido del pueblo, la gente quiere saber la verdad. Si nosotros pagamos los impuestos y la Fuerza Aérea está para precautelar lo que pasa en el espacio aéreo, es ella la que tiene que... No puede ser que hay un estamento para todo. Mira, hay un estamento, si mañana revienta el Tungurahua, entonces salen los vulcanólogos y te hablan de los piroplastos, de la alerta amarilla, de todo eso. Si luego se desborda un río, salen los meteorólogos, hablaste de los niveles pluviométricos, de todo eso. Para cada uno de estos fenómenos existe un estamento oficial. Vienen 57 ovnis, pasan sobre Quito a las 11 de la mañana y nadie dice nada. ¿Qué pasa? Algo está pasando, algo está mal, entonces. Bueno, así las cosas, entonces Lenín dijo, bueno, vamos a elevar entonces una petición. Entonces, ahí es que me reúno en el Cocena con el general Cárdenas, a quien le agradezco, esté donde esté, porque el general Cárdenas, director del Cocena, me atendió desde el comienzo muy bien. Y me dijo, a ver, venga acá, señor Rodríguez, siéntese, hablemos de qué se trata. Le digo, vea, general, esta es toda la historia del fenómeno ovni aquí en Ecuador. Aquí están evidencias, casos, todo sustentado. Queremos que, por favor, esta promesa que nos hizo la señora Lorena Escudero, ministra de la Defensa, aquí está el papel, lea, general, en donde nos ofrece que se va a desclasificar oficialmente este tema, que, por favor, cumpla con su palabra. Entonces me dice, bueno, voy a tomar nota. Por esas cosas de la vida, un día me dijo el señor Rodríguez, el jueves se reúne el presidente con nosotros para tratar dos casos y entre esos el suyo. Entonces, como yo sé que Correa empieza a trabajar a las seis de la mañana, nosotros, con otros amigos, con dos o tres amigos, hicimos una pancasta gigante y nos paramos en la puesta del Cocena a las cuatro de la mañana con una pancasta, pero gigante, que decía, señor presidente, por favor, que la señora ministra de la Defensa cumpla con su palabra, desclasifique este tema. Y nos cae un aguacero, hermano, y nosotros ahí de eterno, vestidos elegantemente y aguantando el aguacero, pero aguántate, yo le decía al Neptalí Mena, que es un amigo de Ibarra, y decía, bueno, aguántate ahí, y ahí nos aguantamos. Y viene la limusina y pasa frente a nosotros y parece que el presidente le dijo, deténgase al chofer, baja el vidrio, el presidente, lee la pancasta, sube el vidrio y sigue. Bueno, el rato que ya se metió y todo, le digo, ya, Lenín, verás, vamos a ver dónde es la oficina y calculamos la oficina donde se iban a reunir en un octavo piso. Mira, allá es la oficina donde se van a reunir. Ya, nos fuimos del lado de la calle, apuntando al vidrio de la oficina y colgamos el letrero en una pared que quedaba así, que tú salías a la ventana y veías ahí el letrero, para que lo vean. Ya, y lógicamente yo ya tenía el número de celular de Lenín, le puse un mensajito, le dije, Lenín, gracias por todo, espero que en esta reunión se tome en cuenta. Vino la reunión y era el presidente, el vicepresidente, el comandante de la Fuerza Aérea, comandante del Ejército y comandante de la Armada y jefe del comando conjunto. Era la reunión de seis personas. Son las seis personas que se reúnen únicamente cuando hay eventos como guerra, como alteración social, qué sé yo. Bueno, entonces, pero como entiendo que Correa ya quería romper esas estructuras, porque todas esas estructuras estaban siendo manejadas por la CIA. Quería romper esas estructuras. Bueno, entonces, la reunión había sido de la siguiente manera. Correa echó un ojo a todas nuestras peticiones, los descritos, todo, y le dice, comandante de la Fuerza Aérea, el fenómeno, ¿cómo es? Él es así, directo. Para eso yo ya me había reunido dos veces con el presidente Correa y le había hablado del tema. Y le dije, presidente, ¿y usted va a tener una reunión en el Cosena? Ya dice, déjame todos los papeles con mi asesor personal. Es el ingeniero Mario de la Torre, a quien le agradezco también porque siempre se portó bien con nosotros. Entonces, fui y dejé todos los documentos. El presidente había ojeado. A ver, comandante de la Fuerza Aérea, ¿el fenómeno OVNI existe o no existe? Entonces, este se para y sin titubear, dice, sí, señor presidente, el fenómeno OVNI existe. Usted, comandante de la Armada, ¿el fenómeno OVNI existe o no existe? Sí, señor presidente, el fenómeno OVNI existe. Usted, del ejército, ¿el fenómeno OVNI existe o no existe? Sí, señor presidente, el fenómeno existe. Ya, pues, entonces, desclasifiquen, pues, dice el presidente. Ya, desclasifiquen. Y ahí es que se hace el acta, firma el general Cárdenas y avanti. Y de ahí empezamos a colgar ya en internet. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de junio del 2007. ¿Julio? Junio. Junio del 2007. Ok, ¿y después qué sucede? Entonces, ahí, ese rato que ya empezamos a colgar en YouTube, empezamos a colgar en internet, se levantaron como una fiera unos tres o cuatro militares ahí de rango medio, ya. ¿Qué cómo? ¿Cómo va a ser posible? O sea, que Rodríguez es autoridad de aquí. No, porque ya cambiaron los militares, ¿no es cierto? Ya no eran los de Gutiérrez, ahora eran los que ponía correa. Entonces, por ahí se armaron otra comisión ellos. Ah, ok. Se armaron por ahí otra comisión. Y hasta ahora creo que tienen una obsinita por ahí entre ellos nomás, todo entre ellos, ¿no? Por eso yo he dicho, si hacen una comisión para desclasificar, nunca puede ser solo militar, tiene que ser mixta. Tiene que ser civil y militar. Así las cosas, entonces, empezamos a colgar, a colgar la información ahí y ¡uh! ¡oh, sorpresa! Entonces, ahí ya empezaron a gritar, a chillar y ¡bum! cerraron filas nuevamente. Cerraron filas. Y ahora yo voy al ejército con documentos del ministro de la Defensa, no me hacen caso. Algún día iré con una orden del presidente, vamos a ver si me hacen caso. Claro. ¿Actualmente al 2012 sigue funcionando esta comisión? Actualmente la comisión está viva. Lo que pasa es que desde el 2007 ya no tenemos actas firmadas. ¿Comprendes? Porque solo nos reunimos dos civiles. Ok. O sea, lo que pasa es que desde el 2007 imposible ir a decirle a los militares, firme usted también. No, porque ellos no estaban en la comisión. Claro, claro. Los otros tres, los dos eran subsidiados por la CIA y el tercero era el director de inteligencia militar. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar dónde nos metieron? Claro, pero en ese aspecto no había a lo mejor alguna dependencia civil que pudiera presionar a los militares. Entonces, señores, no se metan aquí. Sé que 50 y 50 era 50 militares, o sea, 50% de esta comisión era integrada por militares y el otro restante era por la sociedad civil. ¿No había alguna dependencia, algo así? Bueno, fuera. No, no. Peleamos solos, no hubo. Y además, ya no le quisimos comprometer mucho al vicepresidente. Yo hubiera podido usar otras estrategias para ir por ese lado, pero yo no quise presionar a Lenín Moreno. Además, Lenín Moreno ha hecho una excelente obra y sigue haciendo con las personas discapacitados y ha formado una comisión que se llama Manuel Espejo, que está formidable. Le han dado sillas de rueda a todo el mundo, muletas, todo eso. Es una labor extraordinaria la que él está haciendo. No he querido distraerle de eso, así es que no hemos retomado. Mira, mi querido Johanan, tú para saber que las nectarinas existen, ¿qué necesitas? ¿Que yo te traiga tres o cuatro nectarinas o un camión repleto de nectarinas? No, pues suficiente. Entonces, oye, 44 casos son suficientes, vamos a otra cosa. A eso es lo que queremos ir ahora, a otra cosa. ¿Qué sería esa otra cosa? El objetivo con el Ministerio de Educación, estamos pidiendo que pongan en las escuelas astronomía básica. Hemos preparado un disco que se llama La Máquina del Universo, que le va explicando paso a paso a las nuevas generaciones cómo funciona el cosmos y cómo estamos nosotros interactuando en el cosmos. Eso es un paso gigantesco. Muy interesante, de verdad, fascinante esta entrevista con Jaime Rodríguez, investigador del fenómeno OVNI en Ecuador. Ya lo escuchó usted. ¿Por qué motivo? Bueno, pues sigue funcionando solamente en papel, solamente en el dicho. Esta Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI se hizo. Y bueno, pues lamentablemente los militares no les gustó que se les cuestionara sobre ciertos casos. Y es ahí donde, bueno, pues esperemos que en los próximos meses se reúnan tanto los militares como la sociedad civil. En este caso, Jaime Rodríguez y su equipo de trabajo, para ver de qué manera se va a dar quizá una reestructuración, para saber de qué manera va a seguir trabajando. Porque es una oficina que, bueno, pues está solamente en el escrito. Que los militares saben que existe, pero que no funciona. Entonces, no tiene mucho caso. Y sobre todo, el trabajo, la labor que desempeñó Jaime Rodríguez para la constitución de esta oficina, pareciera que no sirvió, no sirvió de nada. Pero esperemos que los cambios vengan pronto para Ecuador, vengan pronto para esta oficina encargada de la investigación, que se suma, pues, a la que ya existe en Perú, la que existe en Chile, en Uruguay, en Argentina, de manera oficial, y que se espera que próximamente en Brasil, bueno, pues ya sea de una manera oficial, esta oficina para la investigación del tema de los no identificados. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios a través de Twitter, de Facebook. En fin, muchas gracias de verdad. Y bueno, pues agradezco en la producción, Alberto García en la asistencia de producción, Edgar Enríquez, está también Francisco Domínguez en el máster de TercerMilenio.tv, mejor conocido como Panchito. En la cámara está Horacio Roquet, en la mesa de redacción se encuentra Jazmín García. Todos ellos gracias, pero sobre todo a usted, que se mantuvo durante los últimos 60 minutos aquí en Tercer Milenio Noticias. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y los esperamos mañana viernes en punto de las 13 horas tiempo del Centro de México, con lo más importante de la información. Gracias, buenas tardes.